Hola, ¿puedes ayudarme? Claro, ¿cuál es el problema? Quiero saber cómo diseñar con este software. Es muy sencillo, solo escribes lo que quieras que el personaje diga. Puede ser a manera de una conversación, como este ejemplo. ¿Así de sencillo? Correcto. No necesitas tomar esos cursos aburridos y costosos. Además, les va a agradar a tus alumnos. Eso es lo que busco, donde hacer las lecciones más interesantes y atractivas para mis alumnos. Lo mejor viene cuando les pides que ellos hagan sus tareas con esta herramienta. ¿De veras? Sí, por ejemplo, pídeles que diseñen algo relacionado con la clase y te darás cuenta de la gran participación de muchos de ellos, sobre todo los alumnos tímidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!